En este Academy Masters y con motivo del Free Week estaremos jugando Rainbow Six Siege Y estaremos viendo las habilidades de esta nueva operadora que viene desde Japón, Asami Acompáñenme en esta intensa batalla, yo soy Wissimo y esto es Academy Masters Aquí no va a entrar ni Dios Hay uno bajo mío creo Si hay uno aquí abajo Hay uno acá Hay uno bajo mío ahora aquí GG Me gustó mucho la habilidad de este personaje Como algo diferente a todos Tiene que subir Se demoró cule poco en subir Va He hecho a unos disparando por allá Además que van a entrar Demasiado rápido Demasiado rápido entre ese man What the fuck ¿Qué está pasando bro? ¿Qué está pasando bro? Ayuda Necesito ayuda Tengo miedo Echamos un ojito ahí mi brother Echamos un ojito ahí mi brother Fountain Sam 3 Aquí ¡Barreredo en tu un ojo! ¡Barreredo en tu un pila de la metatología! ¡Vamos! ¡Azómate! 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 Y va a volar Ha volado creo Ha volado Ahora si GG's Hemos llegado al final de este episodio No dejes pasar la semana gratis de Rainbow Six Siege Y vamos a manquear juntos Los invito a suscribirse al canal y visitar la Ubisoft Store Para descargar Rainbow Six Siege Si te gusto mi participación en el canal de Ubisoft Latinoamerica Y quieres verme en otros videos Déjalo en los comentarios Yo soy Wissimo Y esto fue Academy Masters